Más ancho Un grito de amar Cuando los fósperos de emprendedor Liberada la luz Medios querían ser Dijos Y solo fueron Más adorarse más mal Cuando se quebró el sendero Dividió Ellos El Eludinio sin omisión Calen por todos Ellos Cuando el mundo lo haguen No lo comprenderás No lo comprenderás Porque tiembla tu mar Por tu apariencia Y no por tu significación Por la luna de No lo comprenderás No lo comprenderás Totalmente No lo comprenderás Si hay un error Ratatron El avión de la cruz se partió por el máster La cruz se puede la cruz a la cruz a la cruz a la cruz a la cruz de mi padre No me pasa con los investigateos No me pasa con los últimos accidentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!